Música Me tengo que dar las gracias primero porque bueno, estáis siempre disponibles, ¿no? En la escuela de talleres me encanta trabajar. Pero ayer también daré las gracias al ayuntamiento que es el que nos ayuda de todas estas cosillas. Y tenía que hablar en primer lugar, importantísimo, de los discursos que tenemos en Álvaro. El alcohol, bueno, si te metes en internet y ahí vas con los móviles, me parece que lo van a quitar, ¿no? Pero con los móviles, ahora mismo, toda la información de hoy que fue de Google es el tema relacionado con el alcohol. El alcohol no es un juego, podría ser el lema de este día. Deciros que contamos en Álvaro con la ventaja de tener un centro con alcalde de nuevo dependencia donde hay un médico, una trabajadora social y una psicóloga. Isma, Isabel y José Antonio. Es decir, es importantísimo que conozcáis el recurso. En todos los pueblos no existe esto y lleva toda la comanda. Luego contamos con el jefe de la policía, PP Perea, que también estamos motivados con el tema y trabaja lo que es el alcohol y la conducción. Y por último ya, y estas sí que son las representantes importantes, tenemos dos señores que vienen de la asociación de alcohólicos. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del alcohol? De una sustancia que es depresora. Únicamente tiene un pico en el inicio que es estimulante, que provoca euforia, que hace que muchas personas cuando están anímicamente bajo, consuman al alcohólicos para decir mira, voy a coger un puntillo, pero claro, eso es un error porque el alcohólico es una sustancia depresora. Depresora que lo que hace es que un estado anímico que está fluctuante, pero todo en desánimo, se perpetúe. Incluso aumenta. Proteger, avisar y sofrer. Paz. Acordaros de estas tres palabras, en caso de que os veáis en una situación de... protegemos la situación, en caso de que llegue un accidente, ¿vale? Protegemos a la víctima y a nosotros mismos. Hacemos contacto, aseguramos la zona y una vez que está asegurada, avisamos los servicios de emergencia que cuando tengan los servicios de emergencia y entonces ya una vez que tengan avisados los servicios de emergencia socorremos a la víctima, ¿vale? Mi nombre es Edilio y yo soy alcohólico. Entonces, como tenemos costumbre en cualquier evento que interviene alcohólico anónimo, siempre empezamos leyendo nuestro enunciado, que es la forma más precisa y cortita y concreta que tiene alcohólico anónimo de explicar lo que somos, lo que hacemos y lo que no hacemos, ¿no? Entonces me permiten, pues, yo voy a leer y dice... Alcohólico anónimo es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólico Anónimo es el deseo de dejarla bebida. Para ser miembro de Alcohólico Anónimo no se pagan honorarios ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólico Anónimo no está afiliado a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alta. No desea intervenir en controversias, no respaldan ni se oponen a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Es el enunciado de Alcohólico Anónimo. Bueno, espero que lo haya llegado. No sé. El alcohol no es un juego. No es un libro. Y para cerrar esto tenemos preparado un cóctel sin alcohol. Y yo como siempre, el rato que estoy ahí, estoy dando la caída de la cabeza. Si no lo sabe conseguirlo. Desde aquí os invito a que en la próxima sesión lo vamos a hacer de ocio saludable. Pero no la vamos a hacer. Hay un grupo de imágenes y sonidos. No sé si sería interesante grabar un vídeo y llegarle a hablar ocio saludable. Que salga de aquí, por supuesto que contáis con el centro como alcalde de drogodependencia, lo digo. Contáis con el ayuntamiento que nos va a ayudar y contáis con el centro de salud. Pero creo que sería bonito ya que hemos contado la cara negativa. Ahora tenemos que apostar por la promoción. Sería muy bonito hacer algo en un ocio saludable. Venga, ¿no os parece? Pues ya sabes. Enhorabuena a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!